La delincuencia acecha, este vehículo fue robado cerca del hospital en Facatativá, se sigue la pista del jalador, accidentes no dan tregua, ciclista sufrió trágico accidente al ingreso de Cartagenita, incautación de 750 kilos de marihuana tipo creepy e inmovilización de una turbo en el Alto de Rosas vía Quirardol. Por no atender los llamados de prevención, este hombre sufrió una descarga eléctrica en billeta, se salvó de milagro. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche por el Canal 3 de Más TV Producciones. Gracias por ver el video.